Yo voy a alumbrar con papá, ¿qué te dicen? Oye, ¿y qué hago yo? Ah, un colorado, callado. Venga, tío, ¿qué hay de nuevo? Venga, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado contigo, colega? No, nada, colega. Te he estado marcando a casa más de cinco veces, tío. ¿Dónde habéis estado metido? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué hay de la música, hermano? No, capullo, ¿qué te ha pasado? Este puta cabrón no ha estado jodiendo todo el tiempo. Se me han metido un par de cabrones a Chanti, tío. ¿Cómo así, capullo? ¿Quiénes son esos putos negros, capullo? Me han sacado una puta pistola, tío. Venga, tío, yo tengo lo mío aquí, tío. Venga, ya nos tienen cabreado. Ya estoy cabreado con los mismos, tío. Van dos veces y se me han metido al rancho, tío. Me he azarado. Venga, tío, mueve el culo y ven volando. Venga, capullo, un puto negro como este, tío. Hablame, hablame. ¿Qué ha pasado con tu hermana, tío? Pase lo que pase, le romperé el culo. Traeré la pasta, capullo. Traeré la pasta.